La jornada es monográfica, sabéis que incluso hoy está también el presidente de gobierno en Zaragoza hablando de la formación profesional dual y de su futuro y eso es lo que venimos a conocer también aquí como se da en toda la enseñanza desde lo que es la infantil, la primaria, pasando también por la secundaria y la formación profesional y acabaremos también en el centro de día por la tarde con lo cual veremos también una realidad como es esa asistencia social a nuestros mayores. El futuro pasa por la educación, no nos cabe la menor duda y así todas las corporaciones una tras otra lo entendemos y por lo tanto pues es cierto que desde el Ayuntamiento de Alcoriza hay un apoyo muy importante para todo el tema educativo, cultural, deportivo y que pasa también por el apoyo recuperado del actual gobierno de Aragón tanto en escuelas infantiles como escuelas de música, como educación de adultos, como la propia formación de los profesores sabéis que Alcoriza dispone también del centro aragonés de tecnologías de la educación donde también se alberga uno de los cifes de Aragón y como tanto queremos mostrar eso lo que hace el Ayuntamiento y también esa recuperación gracias al actual departamento y al actual gobierno de Aragón de bueno pues el apoyo para las administraciones locales como estamos teniendo en estos momentos Es un privilegio que hayamos podido obtener la confianza de las Cortes de Aragón para que se produjese la renovación pues de un nuevo justicia y esperemos no defraudar las expectativas que se ha planteado tanto en Ángel Dolado Justicia como también en mi propio equipo